Tengo el alma hecha a pedazos y a partir de acá No me hago cargo de nada No te acerques tanto que te puedo lastimar Y no me hago cargo de nada Tengo las preguntas que siempre te quise hacer Pero no me animo Tantas veces yo no me pude mover Es que tu defecto es el mío Cuando ese silencio parece mortal No tengo derecho a tratarte tan mal Y son esas cosas que no quiero ver No quiero ver, que no quiero ver Como pasa el tiempo y no puedo retroceder Ya no sé bien lo que siento O es que no quiero ver Cuando ese silencio parece mortal No tengo derecho a tratarte tan mal No tengo derecho a tratarte tan mal Y son esas cosas que no quiero ver No quiero ver, que no quiero ver No quiero ver, que no quiero ver Llevo la angustia durmiendo conmigo No quiero ver, que no quiero ver No quiero ver, que no quiero ver No quiero ver, que no quiero ver Cubriendo el envase y flotando en el aire tus frases Veo rojos los ojos ajenos, lloran lágrimas que ya no tengo Nada quiso ser como quisimos, miles de abrazos que no nos dimos Nada de esto fue lo que esperaba, maldito el riesgo nos pegó en la cara Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba Escucha susurrar un dico viejo que su clara una vez le regaló Él sigue con su vida recortada, sin clara fue una vida sin color La imagen de esos ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba Escucha susurrar un dico viejo que su clara una vez le regaló La lleva bien pegada al corazón, se alegra de nunca despedirla Pero no va más por la orilla caminando Porque sabe que era hermoso entre los dos Porque sabe que era hermoso entre los dos Sabe que era hermoso No sé si escuchas O quizás ya no sirve de nada Solo murmuras Solo me das vuelta la cara Ayer no más Los sol mentos se asmaban No llorabas por mí No llorabas por nada Dejaste que el dolor Te curtiera la piel Ojalá no sea tarde Para volver a nacer Para poder levantarte Me encantaría Que estuvieras dormida Que estuvieras dormida Me encantaría Volver a verte reír Como me gusta verte reír Era un hombre enemigo de la soledad Era dueño de tres flores Que tenía que cuidar nada más Y se dejó llevar Pobre de él Se alejó de su tesoro No lo supo contemplar Se olvidó de las tres flores Que tenía que cuidar nada más Por dejarse llevar Pobre de él Y que mala Escucha esta canción Y que mala Ya extraña los momentos Que no pudo tener Se lamenta haber perdido Lo que era parte de él Ya no más Todo volverá a ser Como fue ahora Lo mío a este hombre Mirar con los ojos partidos Y nada que cuidar Nada más Por dejarse llevar Por dejarse llevar Pobre de él Escucha esta canción Y que mala Muy bien Todo lo que fui O lo que creí que se va A veces no vi A veces no quise verte más Quisiera dormir Quisiera hacerme valer Encontrarle solución a todo Tengo que salir Tengo que volver a ser Escucharte y encontrar el mundo Tengo siempre tantas dudas Y una verdad Mueve lunes Sana y calma Música llenas Mi alma Música llenas El sol Que entra en mi ventana Rindo un fruto Y esa voz Mi religión Pagana Tuve siempre Tantas dudas Y una verdad Mueve lunes Sana y calma Música llenas Música llenas Mi alma Música llenas Música llenas Música llenas Yo no canto por vos, me encanta la samba Y me dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Y me dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo no canto por vos, me encanta la samba Y cantando así, canta para mí, canta para mí Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita, cantar, no la esperes más. Tienes que pensar que si no olvido es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Yo no, yo tuve un amor, ahí va. Lo dejé esperando. Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví yo lo conocí, no lo conocí. Me dijo que tal vez me estuviera amando. Tienes que pensar que si no olvido es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Que se va la vida a veces siento. No sé si estoy en el lugar correcto. Si pienso en esto, ya no me arrepiento. La piel se cambia sola. No espera nadie ni a nada. La decisión equivocada puede transformarse en ley. Y es todo por ahora. Ya no tengo tanto que decir. Espero me disculpe la demora. Prefiero llegar tarde y no mentir. Un día me encontré a la vuelta de mi casa. En pelo oscuro un ángel con campera. Te dije, te esperé la vida entera. Y no me creyó casi nada. ¿Qué sería de nosotros? Si de afuera ya no entrara nada. Sin la duda, sin la espera. Dejando la puerta cerrada. Y es todo por ahora. Ya no tengo tanto que decir. Espero me disculpe la demora. Prefiero llegar tarde y no mentir. Yo llego tarde y no voy a mentir. Un pedacito de una canción de los Pérez García. Que en esa canto yo. Se llama Buenos Aires Gris. Vivo o sobrevivo. Depende el día. Miro por tu ventana. Mi tarde gris. Sigo como hace tiempo allá en Formosa. Hasta las manos por vos. Hasta las manos. Fuimos los que anduvimos a la deriva. Somos los que aguantamos el temporal. Vamos a ser los mismos que fuimos siempre. Pero un poquito mejor. O mucho mejores. Los caminos, los errores, los destinos, los amores, los amigos. Que no están. No me olvido. Hoy que somos más. Hoy que somos más. Fuimos los que perdimos. Soldados fuertes. Somos los que quedamos. Si algo anda mal. Vamos a ser los mismos que fuimos siempre. Pero un poquito mejor. Mucho mejores. Los caminos, los errores, los destinos, los amores, los amigos. Que no están. No me olvido. Hoy que somos más. 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 Tengo los ojos cerrados, ya no me quiero ni ver, aunque me hablen de al lado, no entiendo. Tengo el cerebro quemado, no recuerdo que hice ayer, ya no me importa si agrado, lo siento. Ya me cansé de decirles que esto no es vida, hace dos años que espero encontrarme con vos, muero con todas mis fuerzas y no puedo. Yo no le canto a la luz porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Compañera de los gauchos en las sendas del tapir. Compañera de los gauchos en las sendas del tapir. Perdido en las errazones, quién sabe vidita y por dónde andaré. Más cuando salga la luna, cantaré, cantaré, cantaré. Ay, vi tu cuman querido, cantaré, cantaré, cantaré. Por qué tener un rival, por qué tener esos ojos, los que te miran tan mal. Ya no se puede salir de la historia, ni menos volver atrás. Unos se creen tan fuertes, pero no siempre ganan. Pudiste apagar la luz y no apagaste sus almas. Quisiste tapar el sol, pero no tapaste nada. Solo escondiste las caras, no te dejan descansar. Y estamos más juntos y cerca que nunca. Pudiste imaginar que esa mentira que vos derramabas Un día te iba a ahogar. Un día te iba a ahogar, pudiste apagar la luz. Y no apagaste sus almas, quisiste tapar el sol. Pero no tapaste nada. Solo escondiste las caras, no te dejan descansar. Y no te dejan descansar. Y no te dejan descansar. Y no te dejan descansar. Todos nos vemos buscando bien o mal. Una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve replicada en un papel. Y se te emparean los ojos. Con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Y va a estar bien. Cantando a pesar de las llamas. La, 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 la. No quiero quedarme sentado. No quiero volver a tu lado. No creo que me gusta así. Ya pasó el tiempo y espero saber por qué. Estando tan lejos no te quiero ver. Cantando a pesar de las llamas. La, 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 la. Gritando con todas las ganas. La, 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 la. No llores más. Que la noche es larga. La, 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 la. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá. No existe ese frío que te trajo. Quiero quedarme sentado. No quiero volver a tu lado. No quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Me va a parar. Me va a parar. Cantando a pesar de las llamas. La, 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 la. Cantando con todas las ganas Cantando, gritando Navegar en paz Quiere su tiempo Y en la soleada Mirar hacia el trono Se curan heridas Se encuentran salidas En la oscuridad En ese momento Si se rema más Se viaja más lento Sin nada mejora No pasan las horas Hace un día o dos No me levanto Ya lo queda a vos Pero queda el canto De alguna manera Fue larga la esperar Siempre me toca a mí El camino más largo Yo me hago cariño Navegar en paz Navegar en paz En la oscuridad En la oscuridad En ese momento Si se rema más Se viaja más lento Hace un día o dos Que no me levanto Ya no queda a vos Pero queda el canto Quemando la turbina Y es capaz Vas a volver a herirme Vas a volver a herirme Otra vez En tu ternura Estás echándome Una buena traición De mujer Que deja hielo Y grasas En mi corazón Fumando en la oscuridad Sobre un no te puedo Ni hablar Estoy perdido Sin mi estupidez Un auto guapo Va a venir por vos Y nada va a cambiar Vas a vivir en el tap En un lanchón Buscando de qué reír Con las piernas más bonitas Las más lindas piernas Que vi Un fuego rico de amores Es caída libre Para vos Oh Al vencedor Tarea fina perdida En mi soledad No sé si no me gusta Más que el rock Nunca la vi llorar Si no va sin freno Si no va sin freno No anda bien Ni me encadena suyo No sé si no va sin freno No sé si no va sin freno No sé si no va sin freno No sabía, miré para mi derecha, vi que desaparecías, grité con todas mis fuerzas y noté que no me oigas. Me quedé toda la noche en la arena, intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas, corazón. Hoy no dejes de latir, te alejaste un día, ahora decidiste venir. Ha pasado más de un ánimo, tú estás, porque habría de creerte. Hubiera dado la vida y mucho más, por solo volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No pienso abrir las heridas, de haberte querido tanto. Escuché, pero dejé que se fuera, recordé todo lo libre que era. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas, corazón. Hoy no dejes de latir, te alejaste un día, ahora decidiste venir. Chao. Mi corazón, hoy no dejes de latir, te alejaste un día, y ahora decidiste venir. Chao. 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 Ya no siento el fuego, voy quedando ciego y no lo sé, no lo sé. La verdad es esta, y a veces me cuesta comprender. La verdad es esta, y a veces me cuesta comprender. La verdad es esta, y a veces me cuesta comprender, que no lo sé. Voy viviendo muy de a poco, voy sintiendo gusto a poco, la verdad es esta, y a veces me cuesta comprender, que no lo sé. Siento tantas voces que no me conocen, que no ven, que no sé. Si estoy acá dentro, ¿por qué no me encuentro hoy? No me ves, pues no me ves, voy viviendo muy de a poco. Voy sintiendo gusto a poco, ya no siento el fuego, voy quedando ciego y no lo sé. La verdad es esta, y casi siempre, casi siempre me cuesta, me cuesta comprender, que no la sé, que no la sé. La verdad es esta, y casi siempre me cuesta, me cuesta comprender, que no la sé. La verdad es esta, y casi siempre me cuesta, me cuesta comprender, que no la sé. Como que tenés que irte, si recién te vi llegar, solo me das en un rato lo que tenés parada. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo, no quieres sinceridad, ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez, sabes, estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a dar un solo beso. Tengo la mente cansada, y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que son. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez, no puedo dar garantías. Si se apaga cada día, no creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin. Pero no quiero entregarme, y que algo muera en mí. Ya sé, no tienes idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa quiero. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez. A las nueve, sé que me muero a las diez. Harto de elegir entre una cosa y la otra. Hablando tantas veces y no diciendo nada. Seríamos tan libres sin ser encasillados. Ir mucho más lleno, viajando sin espada. A toda velocidad me quedé parado. Venía preocupado porque no me puedas entender. Vivo viajando y todavía no llegué a ningún lado. Solo estuve cerca de llegar un par de veces. Quiero que me mires y enterarme que pensar lo contrario. Espero me lo digas, aunque te arrepientas. Nunca vas a ganar nada hablando del comentario. Siéntate sincero, prefiero que me mires y enterarme. ¿Por qué? ¿Por qué no viniste a verme? ¿Por qué? ¿Será que no lo merezco? No lo sé. Lamento no haber podido esperar. Entiendo que no me quieras creer. ¿Por qué no viniste a verme? A toda velocidad me quedé parado. Venía preocupado porque no me puedas entender. Vivo viajando y todavía no llegué a ningún lado. Solo estuve cerca de llegar. Solo estuve cerca de llegar. Solo estuve cerca de llegar un par de veces. Te voy a tocar otro ángulo redondo porque hoy no sé por qué quiero tocar. Era todo preguntar. Soy un iluso. No nos dimos nada más. Solo un buen gesto. Mordí el anzuelo una vez más. Siempre un iluso. Nuestra estrella se agotó. Y era mi hijo. Ella fue por esa vez mi héroe divmo. Fue mi único héroe en este lío La más linda del amor Que un tanto ha visto soñar Metió, metió mi rock and roll Bajo este pulso Tengo el disfraz, no la manera De que me quieras otro rato más Me olvidarás como a cualquiera Como algún día me dejas entrar No puedo darte mi vida Yo no tengo la salida Ni la solución Arden las heridas Arden la traición Arden las mentiras Va directo al corazón Quise esperar Que otros esperan Pero yo no soy de reclamar No me conformo con lo que sea Pero algún día me dejas entrar No puedo darte mi vida Yo no tengo la salida No puedo darte mi vida Ni la solución Arden las heridas arden la traición, arden las mentiras, van directo al corazón. Hoy estoy un tanto autodestructivo, aunque soy feliz y por tus ojos me desvivo. Hoy estoy en el mismo punto que antes, pero tengo mil razones de mirar para adelante. Quiero saber si sigo más o tomo atajos, y no sé bien si a esta altura subo o bajo. No sé lo que digo ni pienso lo que escribo, es más, no quiero pensarlo. Sé muy bien lo que busco y tal vez no quiero encontrarlo. No te vayas, déjame llegar, es pedirme o solo verte no más. Esta canción tiene un montón de años, de año 2009, estaba por nacer Santino, que mañana cumple 10 años, así que por eso hablo de esta canción. Y bueno, a la vez que la mamá de Santino estaba embarazada de él, estábamos embarazados. Mi abuelo, Marcelo, se está por morir porque, bueno, se enfermó, fue como mi padre, fue un padre para mí. Y se enfermó y bueno, supo que iba a ser bisabuelo, pero no llegó a conocer a Santino. Entonces, en esa ambigüedad de sentimientos, de felicidad, porque venía mi hijo, mi único hijo, y de tristeza porque se iba mi abuelo, fue escrita esta canción. Recuerdo que fue yendo a Buenos Aires, en barco, y después la terminé en el hotel, en el Cristófalo Colombo. Es eso, mezcla de sensaciones, alegría y tristeza. A veces sueño que un río pasa a mi lado y se lleva lejos lo que me había importado. Levanto la vista y veo todo lo que viene, que también en parte es tuyo y es lo que más me sostiene. No te vayas, déjame llegar, despedirme o solo verte nomás. Cuando mi abuelo se murió, nosotros estábamos por tocar en el Club Ciudad, en Buenos Aires, en una especie de festival solidario, que tocábamos con los fabulosos Kylax y no me acuerdo con quién más, si era Café Tacuba o quién más. Y me entré en la prueba de sonido, que mi abuelo había fallecido, como iba a ocurrir. Y decidí no volver y decidí quedarme a tocar, no venir al velorio, que para mí no me aportaba nada. Y sí, quedarme haciendo lo que más me gustaba. Entonces me quedé tocando con mis compañeros, apoyándome en ese momento. Me acuerdo llorar muchísimo arriba del escenario. Y bueno, nada, no vine al velorio y no me arrepiento de no haber venido. Así que le dedico a esta última parte, abuelito. Y sueño que río me aleja de las cosas importantes, pero sé que sin mirarte puedo verte en todas partes. Y hoy estoy, hoy estoy, un tanto autodestructivo, aunque sé que soy feliz. Y por tus ojos, por tus ojos me desvivo. Es que yo me desvivo. Es que yo me desvivo. Es que tus ojos me desvivo. Basta, basta de llamarme así, ya voy a ir, voy a subir, cuando me toque a mí. Mientras, te canto esta canción, en tu voz, en tu honor, o en la voz, los que estén durmiendo allí. Y juro, que la cara voy a dar, cada vez, cada vez, que alguien te nombre aquí o allá. Basta, basta de llamarme así, ya voy a ir, voy a subir. Cuando me toque a mí, mientras, te canto esta canción, en tu voz, en tu honor, o en la voz, de los que estén durmiendo allí. Y juro, que la cara voy a dar, cada vez, cada vez, que alguien te nombre aquí o allá. Voy a tocar el borracho, me tiene que ver conmigo, de socio. Paso acá todo el día, con lluvia o sol, esa esquina mi vida y mi prisión. Vivo de lo que me tiras, y con eso compro alcohol, y me vuelvo a vestir de duelo. Y sigo un poco más, hace rato que observo lo mal que están. Tampoco lleno de miedo, veo pasar, ya la gente no se habla, tampoco se ríen más. Lo que me hace pisar, aunque no tenga por venir, no tengo que aparentar, tampoco disimular, que no me importas. Deje que siga el cuento, oiga señor, oiga señor, mire que es un momento, por favor, deme algo de dinero. Y con eso compro alcohol, y sigo un poco más. Aunque no tenga por venir, no tengo que aparentar, tampoco disimular, que no me importas. Aunque no tenga por venir, aunque no tenga por venir, no tengo que aparentar, tampoco disimular, que no me importas. Todo es mentira, si le han dicho ya, yo no estoy loco. Y yo no tengo que aparentar, tampoco disimular, que no me importas. Aunque no tenga por venir, aunque no tenga por venir, tengo que aparentar, tampoco disimular, que no me importas. Me pasaron tantas cosas, y no me acuerdo de nada. Solo del viento y tus ojos, de llorar a carcajadas. No sé cuánto habrá pasado, desde cuando te vi yo. Nunca quise darme cuenta, que no era idea mía. Hoy no es que rompa cadenas. Solo me doy por vencido, y te perdono por todo. Por venir y haberte ido, si la pena se supera. A mí me importa muy poco. No esperaba que así fuera mi amor, si hago un sueño que te toco. No sé de un tiempo a esta parte, no entiendo cómo pude desarmarme. Me sobraron tantas cosas, que no pude darte a tiempo. O tal vez nunca exististe, fuiste mi mejor invento. Hoy mis ojos, hoy mis ojos no te ven, hoy mis ojos no te ven, hoy mi boca no te nombra. No sé de un tiempo a esta parte, no entiendo cómo pude desarmar. Yo no sé de un tiempo a esta parte, no entiendo cómo pude desarmarme o cómo te río. No se río. No sé de un tiempo a esta parte, no. Qué amor per F pertama la ¿ CHA ésta parte la kindly? Y es que no sé de un tiempo a esta parte es algo sobre peor? Yo no sé de un tiempo a esta parte. poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y ya poco se empezaron a quitar. Y llegaron los villanos de los feos, de los malos que venían del desierto y encontraron todo abierto, entraron cien, entraron cien. Al principio persuasivo, por un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces. Y a correr, de no creer, otra vez correr. Ay, mi Dios, ¿cómo puede ser? No lo siento todo otra vez. Salir de la ruina para volver. ¿Quién no sabe lo que tiene? Lo valora si lo pierde. No fue todo repentino. Empezó a escasear el vino y luego el pan. Ah, faltaba el pan. Pero el pueblo empezó a hartarse y de a poco organizarse para echar a los tiranos y volver a ser hermanos sin tenerle miedo a nada. Los sacaron apartados a los cielos. A los cielos. Ay, mi Dios, ¿cómo puede ser? No lo entiendo todo otra vez. Salir de la ruina para volver. ¿Cómo puede ser? No lo entiendo todo otra vez. Salir de la ruina para volver. Salir de la ruina para volver. Volve a tu casa cuando quieras. Siempre te esperan a cenar. No lo entiendo todo otra vez. Buscando hacer pasar el tiempo. Siempre te esperan a cenar. Buscando hacer pasar el tiempo. Creí que estabas solo y no era cierto En este desierto sin velocidad No te preocupes, no vuelvo hasta mañana ¿Adónde siempre me tengo que encontrar? No queda otra que tirarnos en el pasto Sin que nadie nos moleste no me quiero despertar Pensé que estabas solo y no era cierto Si tengo con quien quedarme a pesar de tocar A cada uno le debe tener que tocar Una etapa de arrepentimiento A cada uno le debe tener que tocar Porque te matan en tan poco tiempo Volve a tu casa cuando quieras Siempre te esperan a cenar Buscando hacer pasar el tiempo Extraño el tono de signo Creí que estabas solo y no era cierto Si tengo con quien quedarme a festejar 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 Muchísimas gracias.